Luego de una montaña rusa de emociones en Hexatlón, el episodio se volvió prácticamente azul, pues la insignia se la quedó Marisol, el duelo de los enigmas se lo ganaron los azules, inclusive hasta la resortera la ganaron también los azules. La verdad es que fue un capítulo lleno de emociones, como lo dije, donde Marisol se enteró de esa amarga noticia y pues todo su equipo se dedicó a darle fuerza, a darle muchos ánimos, pero para el siguiente episodio la verdad es que sigue la situación de Marisol. Aquí en esto la verdad hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos, pero a manera personal lo voy a decir tal cual amigos y nuevamente lo repito con todo el respeto y condolencias para Marisol, pero creo que ya se está exagerando mucho esta situación. Creo que hubiese sido mejor darle su tiempo, darle su espacio y quitarle las cámaras un poco de encima, pero en esta ocasión vemos que sigue y sigue la situación, parece ser que lo están exprimiendo al máximo, nuevamente lo repito con todo respeto, pero tú qué opinas, tú qué piensas, crees que realmente esta situación la está manejando bien la propia producción en lo personal, pues yo creo que ya se está saliendo de control. Creo que realmente lo están ya llevando al límite y pues la verdad es lo que yo opino, pero pues si Marisol estuvo de acuerdo, qué le vamos a hacer, no amigos? Así es que vamos a tener esta situación de Marisol y la despedida de ella con su abuelita, pues que pidió un momento a solas en la playa, pero eso sí con un montón de cámaras, no? Pero después de eso amigos vamos a tener la batalla colosal, batalla colosal en uno de los circuitos malditos, en uno de los circuitos más peligrosos de Hexatlón. Nuevamente se hacen presentes y es que esta batalla colosal nuevamente promete traer grandes premios, al menos no dijeron como la ocasión anterior algo que solamente pongo en juego una ocasión en la temporada, una fiesta luminosa, no? La verdad es que creo que el día de los enigmas estuvieron muy buenos los premios, no? Había buenos premios e irónicamente el que Rossi quedaba como el mejor, que era el de ir a la discoteca, pues la verdad es que a muchos de los azules como que no les llamó la atención. A final de cuentas esta batalla colosal es la oportunidad para enmendar creo yo esa situación, no? Es la oportunidad para ir cambiando el chip de que sean buenos premios, sabemos que los rojos están en la fortaleza, pero la verdad es que los azules van a hacer lo imposible hasta para salir de ahí, no? El simple hecho, no sé, de salir a tomar un cafecito a donde sea, no? Hemos visto que a donde los lleven ellos sin duda van a querer ir amigos y esto promete ser una batalla bastante, pero bastante pues reñida, no? Bastante cerrada, donde nuevamente vemos que el tiro final va a ser pues de jalar esa cuerda, algo que ya hemos visto en Hexatlón también solamente que con diferentes variantes y en esta ocasión pues es una de esas, no? Jalar esa cuerda hacia atrás y luego nuevamente pues lanzar esta bola en un tiro tipo canasta, por lo cual podríamos decir sin temor a equivocarnos y con todas las letras que los rojos van a tener ventaja. Eso es cierto, eso no lo podemos pues negar, no? Creo que los que tienen lanzadores ahí de básquetbol, esos pues tres que están ahí, creo que sin duda alguna lo hacen bastante bien. Hemos visto que la mayoría de victorias rojas fue cuando pusieron este tipo de tiros, no hay por qué engañarnos, no hay por qué mentirnos, es la realidad. Los rojos tiran mejor o lanzan mejor cuando se trata de estos tipos tiro, de estos tiros, perdón, tipo de canasta de básquetbol o algo parecido. Pero es como los azules también tienen otras cualidades, destaca más el equipo y no por eso quiere decir que sea trampas o que sea mañitas. Aunque como siempre, pues la opinión la tuya es la más importante y dime también, platícame, tú crees que se esté buscando de alguna manera emparejar las cosas? Mucho ojo que aquí es donde hablamos de las filtraciones, porque se dice que la semana a final de cuentas iba a terminar un poquito más del lado de los rojos, no? Ya vimos un episodio azul, salvo lo de Alan, pero pues esta situación de los rojos nuevamente yo creo que vamos a ver si se cumple, porque pues viene de muy buena fuente, no? De la reina de los spoilers dijo que prácticamente esta semana, la semana nueva iba a terminar un poquito más del lado de los rojos. Pues recordemos que el duelo importante pues es el de supervivencia o el de permanencia. En esta ocasión veremos a quién se le da mejor este lanzamiento tipo pues canasta, pero sube el grado de complejidad, no? Lo hace más difícil el estar jalando con una mano y lanzar solamente con una. Así es que veremos qué pasa, veremos qué es lo que sucede. Circuito como lo dije peligroso, circuito en la noche, circuito donde ya ha habido varios contratiempos, en esta ocasión esperemos no pase nada. Y desgastante también, no hay que decirlo, o sea el circuito es desgastante, por algo también es uno de los más difíciles de Exatlore. Así es que tú a quién apoyas, los rojos, los azules, a los azules creo que no los dejan bien parados las filtraciones, pero ya veremos qué es lo que sucede realmente. Momento que está causando nuevamente de qué hablar, y es que lastimosamente creo que Exatlón ya se está volviendo más show que reality, lo voy a decir tal cual amigos. ¿Por qué? Porque nuevamente ya creo que no hay ningún avance en el cual nos entreguen algo polémico, no? En el cual nos estén vendiendo algo y pues que resulta, o que se ve muy polémico mejor dicho, y resulta ser pues en su mayoría no tan relevante, no? Ya hemos visto en otros avances que simplemente destacan lo que va a pasar, o enfocan, o presentan algo que bien pudieron editar a manera de general polémica. Creo que eso tampoco lo podemos dudar, no? Eso tampoco lo podemos negar. Hemos visto en muchas ocasiones que es esta especie pues de trampa, no? Del gancho que nos avientan en los avances y al final termina siendo completamente otra cosa. Así es que en esta situación, en esta ocasión mejor dicho, me ando tragando mucho, disculpen de verdad, el día de hoy no sé qué me pasa, se me lengua la traba, pero bueno, vemos a Alan hablar del festejo de Osiris. A Alan dice muy seguro de sí mismo, Osiris no se vale lo que hizo, yo creo que ese festejo que hizo de estar bailando va dedicado especialmente para mí, no? Para moi, el hombre sin ritmo, donde vemos a Osiris festejando a esta forma de aventándose un cumbión bien loco, no? Bailando ahí con Marisol, la verdad es que yo creo y muchos de nosotros por lo que vimos la vibra en el equipo azul, pues que se trataba de intentar subirle un poco el ánimo a Marisol, no? De intentar hacerle pues más ligera estos momentos que está pasando, estos momentos difíciles que tiene ahí. Y pues yo lo veo de esa manera, aunque también aquí es válido, eh? Porque vemos a Osiris que al final de cuentas sí voltea a verlo así como diciendo, Órale papá, tú eres el hombre sin ritmo y mira, a mí me sobra, no? La verdad es que son pequeños piques que trae la rivalidad, imagínense la temporada pasada y desde la tercera, cuando Ever, por ejemplo, festejaba como el soldado, festejaba como todos los que le ganaba, nunca hubiéramos acabado de hablar de esa situación, no? Creo que algunas veces es evidente, es rivalidad, en otras ocasiones simplemente lo malinterpretan, aunque en esta ocasión, pues podríamos decir lo mismo tal vez de Alan, no? Imagínate, o sea, dice Alan, nunca festejó porque no me había podido ganar desde que llegamos. Él estaba así con la bestia hasta que pues ahora en esta ocasión le ha estado ganando esto del derby primetime del exatlón, no? A la bestia, así es que creo que simplemente se está hablando de más de un tema que va a quedar ahí, no? La verdad yo no creo que haya sido con malicia, pero dicen algunos no hay que meter las manos al fuego por alguien que no conocemos, pero pues la verdad yo me atrevo a decir eso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Mecha corta o cha corta, por algo le dicen así, también se ve que tiene su carácter, así es que chiquito pero picoso, chiquito pero peligroso le dicen. Y lo de Alan creo que había hecho muy bien Alan en mantenerse al margen, había hecho muy bien Alan en mantener su postura de pues que pase lo que tenga que pasar, yo vine a jugar, yo vine a competir. Y eso era lo mejor porque el meterse en este tipo de chismes, en este tipo de polémicas, a la larga nada más desgasta y la verdad es que no deja nada bueno. Así es que yo creo que deberían de dejar de hablar, deberían de estar al pendiente del otro equipo y empezar a dar una buena competencia. Alan lo ha hecho muy bien, creo que es uno de los mejores de su equipo, si no es que el mejor. Por algo está en el prime time, el derby de este de prime de los dólares, pero pues también creo que debería de continuar como lo venía haciendo, ¿no? Enfocado en lo suyo. Hasta aquí el video del día de hoy amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Como lo dije, pues la verdad es un tiro de canasta, vamos a ver si se cumple y favorece de cierta manera a los rojos, ya lo veremos mañana. ¿Dónde creen que anden? No olviden sonreír, déjenme aquí abajo ustedes qué onda, qué piensan de lo de Marisol, yo creo que pues ya, si ella lo decidió, si ella aceptó que fuera todo esto público, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde creen que anden? Ahora sí, no olviden sonreír, yo creo que ya me había despedido, yo fui Maustros Proyecto TV y tú que me estés escuchando allá afuera, tú sí, tú, de verdad pasará muy, pero muy bonito, adiós. ¡Suscríbete al canal!